Saludos, ¿qué tal? Nuevamente aquí en El Empaquetado TV y en este su programa. Tal cual, cada semana un invitado. Y hoy tenemos al fundador y al primer secretario del Tagoror Cultural Dagache. Estamos hablando del año 1977. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Es mi amigo y está sentado a mi lado. Él es Pedro Rubens. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Pedro, nacido en Santa Cruz, con una gran vinculación a Wimar, gracias al Escobonal. Sí, lo de Santa Cruz evidentemente fue accidental y fue por muy poco tiempo. O sea, que fue cuestión de semanas. Pero realmente mi vinculación siempre ha sido con el Escobonal. Mi familia paterna es del Escobonal. Mi familia de los Castro están asentados en el Escobonal desde finales del siglo XVIII. Y por tanto, mi vinculación siempre ha sido con ese pueblo, con ese barrio del municipio de Wimar. Y además soy de la familia de los gallegos, que es una familia muy conocida en el Escobonal. Y nos llaman justamente los gallegos porque nuestros ancestros proceden de Galicia. Pues yo soy de los Peneras y de los Molinas. Tú eres de los gallegos, yo de los Peneras y de los Molinas. Por eso saqué. ¿Cómo fue tu vida en el Escobonal? ¿Cómo empezaste a trabajar para llegar después a ser concejal en el año 1989? Esa fue una etapa. Paraste y en el año 2003 finalizaste esos momentos. El Escobonal fue la etapa prácticamente de la primera infancia. Porque yo estudié la enseñanza primaria en la escuela del Escobonal, en la antigua escuela de la plaza. Todavía no era el colegio Agache que hoy conocemos. Y después me fui a Wimar porque la segunda etapa de la EGB la hicimos en Wimar. Primero en el recordado colegio Hernández Melke, donde hoy está la Academia de Música. Desde el Instituto, ¿no? Desde el Instituto. Y además yo fui la primera promoción de EGB que inauguró el Colegio Alfonso X. Por lo tanto, la primera promoción del Colegio Alfonso X la tuve yo también el placer de estudiar allí. Además, con el recordado domingo chico de director del colegio. Entonces, esa primera etapa de la primera infancia fue ahí en el Escobonal y venir a Wimar todos los días en la guagua. Y luego, ya cumplidos los 14 años, pues la opción era o estudiar en el Mesallacaimo o estudiar fuera. Y tuve la suerte de tener una beca que me permitió estudiar en la Universidad Laboral en La Laguna, interno. Y allí hice los tres años de BUP. Y volviste a Wimar después. Después volví de nuevo a Wimar, me reencontré otra vez con todos los compañeros del colegio que había dejado en el octavo de EGB, los había dejado en Wimar. Me reencontré con ellos e hice el COU. Hice el COU en el Instituto Mencia Caimo. ¿Cómo era tu época no del Escobonal comparada con ahora? Porque antes el Escobonal, en la época tanto de Octavio Rodríguez como la tuya, era como el centro de Wimar, el centro neurágico. No es lo que es ahora, ¿no? Bueno, el centro, centro que sabes mucho decir. Pero sí que era el centro, digamos, de la comarca de Agache. Y muy importante en la rivalidad que siempre ha tenido con Fania. Digamos que el Escobonal, aunque sea un barrio del municipio de Wimar, es un barrio muy periférico del municipio de Wimar. Y que realmente siempre se codea y siempre se rivaliza con Fania. Y realmente, pues, toda la vida del Escobonal se medía en cuanto te medías con Fania. Evidentemente porque eran pueblos más o menos similares. Aunque Fania era un casco municipal y el Escobonal no lo era. Pero bueno, era un... Vamos a ver. Yo viví la etapa del desarrollo del Escobonal porque, fíjate, yo me acuerdo cuando llegó la luz pública al Escobonal. Yo tenía siete años. Vino Pedro Guerra en su primera etapa de alcalde en el municipio de Wimar. Estamos hablando de la época de Franco todavía. Y en 1967 se inauguró la luz eléctrica en el Escobonal. Justamente la Víspera de Reyes, el 5 de enero de ese año. ¿Un regalo? Un regalo de Reyes que nos trajo Pedro Guerra. Y justamente en esa... Yo recuerdo eso porque fue como un antes y un después. Pasar de un pueblo totalmente oscuro que por fuera era totalmente boca de lobo y dentro de las casas con un quinque de petróleo. A partir de ese momento ser un pueblo totalmente iluminado y pasar como a otra etapa. Es decir, que parece que daba un salto importantísimo en el desarrollo del pueblo. Y a partir de ahí, pues, todo lo que vino después. También fuiste fundador y primer secretario de la Asociación de Vecinos y también un año de presidente, ¿no? A Centemir. Efectivamente. Tú te moviste mucho en esa zona y estuviste involucrado en muchas cosas. Exactamente. Porque vamos a ver, tienes que situarte que ya Franco había muerto en el año 65 y empezaba todo el tema de la transición. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento todo estaba en ebullición. Todo el país ebullía de muchas cosas, de muchas actividades. Y nosotros, los jóvenes que ya éramos jóvenes en aquel momento en el escobonal, teníamos muchas ilusiones por hacer cosas. Entonces, se fundó el Taborol Cultural de Agache, como ya muy bien explicó Octavio en su momento cuando vino por aquí. Y yo fui parte de ese equipo, yo fui parte de ese equipo del Taborol Cultural de Agache, que fundamos en el año 67 y fui el primer secretario de esa primera junta directiva que tuvo el Taborol. Y luego, un año después, con otros compañeros, con otro colectivo de personas del pueblo, fundamos la primera asociación de vecinos que tuvo el escobonal. La asociación de vecinos de Asentemir, que fui también... ¿Acentemir? Asentemir, sí, una palabra guante. Yo siempre he dicho Asentemir. Bueno, tampoco tengo claro dónde está la tilde, pero bueno, Asentemir es como lo decimos en el escobonal. Muy bien, pues yo me quedo con Asentemir, que me es más cómodo. Asentemir, Asentemir. ¿Y cómo fue tu inmersión en el mundo de la política? Por lo que más contado, te gusta el servicio público. Sí. Y por lo que has hecho. Sí. ¿Cómo fue tu inmersión en el mundo de la política hasta llegar al 2003, que estuviste con Víctor Pérez y en la oposición con Vicenta Díaz? Fíjate, las primeras elecciones municipales fueron en 1979. Ya desde el año anterior, incluso dos años antes, Pedro Guerra empezó a sondear por todos los barrios del municipio, buscando potenciales candidatos para una futura lista. Y entonces nos reuníamos, teníamos unas ciertas reuniones media secretas en la casa de un vecino del escobonal, que también alude, Octavio, a esas reuniones. Y en esas reuniones yo estaba presente. ¿Con qué edad? Yo era un pipiolo, yo tenía 16 años. Bueno, pero antes con 16 años se podían hacer muchas cosas. Date cuenta que la mayoría eran, en aquel momento, eran los 21 años. ¿Pero con 16 años se podían hasta casar ya? Sí, pero políticamente no hacías nada. Pero sí es cierto que en esas reuniones, digamos, media secretas, en las que Pedro Guerra convocó a una serie de personas, yo estaba ya presente ahí. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué tenía estudio especial? No, simplemente porque me gustaba, porque yo... Ah, porque tú ibas porque ibas. Me gustaba, o sea, evidentemente, hombre, yo era amigo de Octavio. Octavio era la persona que de alguna manera iba porque Pedro Guerra había contactado con él y tal. Y yo me apunté al carro. Muy bien. Y yo quería estar ahí presente en todas esas negociaciones previas y tal, que después dieron lugar a la primera lista del Partido Socialista en el año 69, las elecciones municipales que alcanzaron la mayoría absoluta para gobernar el municipio. Pero no entraste hasta el año 89. Estamos hablando de las elecciones de 79. Efectivamente, yo luego ya me presenté. Mi primera candidatura en la que yo me presenté fueron las siguientes elecciones municipales, también con Pedro Guerra, pero ahí iba del último de la lista prácticamente de relleno. Era simplemente como una especie de ya para coger carrerilla, digamos. Pero ya luego, cuando se presenta Víctor Pérez, una vez que ya Pedro Guerra deja el Ayuntamiento de Guima para irse al Parlamento de Canarias y Víctor Pérez asume la alcaldía, de alguna manera, él asume el liderazgo del Partido Socialista. Entonces, yo ya me incorporo en esa lista con Víctor Pérez y ya no en un puesto de relleno, sino ya en un puesto, digamos, de salida. Y efectivamente, pues salgo concejal, le electo. Y ahí, pues, soy teniente de alcalde y concejal delegado. ¿Y qué estuviste haciendo en esa primera etapa con Víctor? Con Víctor, hombre, fue ilusionante porque todos éramos muy jóvenes, todos éramos muy bizoños en la política. ¿Quién estaba contigo? Gonzalo Gutiérrez Noda, Salvador Darwish. No, no sé quién es. Del puertito. Bueno, personas que tenían ya también su edad, porque realmente yo era también de los más jóvenes, ¿no? Pero bueno, el caso es que efectivamente fui teniente de alcalde y fui concejal de servicios sociales. O sea, la primera concejalía que a mí me adjudica Víctor Pérez fue la de servicios sociales. Y ahí tuve la satisfacción de ser el fundador del Patronato Municipal de Servicios Sociales, que tan larga vida tuvo en el municipio de Huimar. Hoy desaparecido, pero que durante muchísimo tiempo el Patronato fue el organismo especializado, creado por el ayuntamiento, para llevar toda la gestión de los servicios sociales. Pues eso fue una creación mía como concejal. ¿Y cómo estaba en ese momento Servicios Sociales comparado con la sociedad actual que requiere de mucha más...? Estaba todo por hacer, porque date cuenta que estábamos dando los pasos como ayuntamientos democráticos. Las concejalías de servicios sociales no existían, eran concejalías totalmente nuevas. Entonces, María Luisa, que era una señora de San Juan, había sido con Pedro Guerra la primera concejala de bienestar social. Y yo fui el primer concejal de servicios sociales con Víctor. Entonces, realmente era una etapa en la que se estaba construyendo todo. Califícame a Víctor Pérez Rodríguez en su etapa política, como político, como está en la vida personal. Como político, es una persona democrática. Y en esto es importante porque cada alcalde tiene su impronta, tiene su estilo, tiene su manera de llevar la política y la gobernanza de un ayuntamiento. Entonces, claro, frente al alcalde anterior, Pedro Guerra, que era una persona con una gran autoridad, no solamente porque era alcalde, que ya estaba, digamos, investido de autoridad, sino porque su propio carácter, su propia personalidad le ha investido de una gran autoridad, política y moral. Cuando entra Víctor, pues se puso como una especie de shock, digamos, porque era una manera totalmente diferente de gobernar. Más participativa, más democrática, más de discutir las cosas, más de hablarlas. Es decir, menos ordeno y mando y más consenso. En ese sentido, fantástico. Lo que pasa es que, claro, a veces yo creo que había un exceso de diálogo y a veces había que tomar decisiones y está claro que las decisiones las tiene que tomar al final el alcalde. Y después estuviste en la oposición con Vicenta Díaz estando como alcaldesa. Sí, pero eso ya fue muy posteriormente después de la etapa de Rigoberto. Porque yo tuve luego una segunda etapa de consejero. Hubo ahí como un bypass, ¿no? Entre el año 1989, paraste dos, tres años. Paré, pero por una razón. Paré. ¿Por qué paré? Porque yo había acabado mis estudios de Derecho, yo ya era recién licenciado en Derecho y me tenía que buscar las garbanzos para proveer mi vida. Yo nunca he pensado que deba vivir de la política. La política nunca debe ser una profesión, es una función política que en un momento dado de tu vida puede ser interesante llevar a cabo, pero no puede ser una política para vivir. Entonces yo ahí me dediqué a preparar mis oposiciones. Muy bien. Y saqué las oposiciones, soy funcionario de carrera desde el año 86 y esos primeros años yo me volqué con mi trabajo profesional. Primero en el Cabildo de Tenerife y luego más tarde en el gobierno de Canarias que es donde actualmente trabajo. Entonces ese interín efectivamente fue dedicado al trabajo profesional y luego me llamando nuevamente para incorporarme al equipo ya con Rigoberto. ¿Has visto los barcos, me imagino, no? Sí, por supuesto. Y me ha vuelto a invitar porque él sigue haciendo barcos y continuamente está con barcos nuevos y con maquetas nuevas y cada dos por tres me llama para ir a su casa a verlos. Yo no sé si ya encontró en Wimar un espacio. Él iba a donarlos a Wimar, pero no hay un espacio adecuado para... Wimar debe tener un museo marítimo con los barcos de Rigoberto porque la verdad que son auténticas obras. Deja ver, deja ver. Así que me preguntabas por Vicenta, pero bueno... Antes estuviste con Rigoberto. Antes estuve con Rigoberto, que también estuve en esa etapa de teniente de alcalde. Ahí fue muy fructífero porque fueron cuatro años gobernando en coalición con Coalición Canaria. Ya el PSOE no tenía mayoría suficiente para gobernar. Entonces fue un pacto de gobierno que casi nadie apostaba un duro por él, pero sin embargo aguantó los cuatro años perfectamente desde el primero al último día. Por cierto, ahora que nombraste a Coalición Canaria, entre PSOE y Coalición Canaria en ese pacto que tú dices, ¿quién casó a quién? Yo. No, 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 no. No me entiendes. Es decir... Lo que pasa en La Laguna, para mí en La Laguna, el PSOE en La Laguna es el lameculo de Coalición Canaria. Sí. Porque la situación actual no es la de acuerdo. En tu caso, en ese momento, Coalición Canaria fue como el caso de La Laguna, que tuvieron que contar con... Hombre, vamos a ver. Coalición Canaria tenía la llave de la gobernabilidad en aquel momento, porque podía haber pactado con el PP y haberle dado la alcaldía a Vicenta Díaz. Lo que pasa es que Néstor, Néstor Díaz en paz descanse, en aquel momento entendió que esa no era la opción que le convenía a Coalición Canaria, y yo creo que hizo bien, y entonces prefirió entenderse con Rigoberto, y efectivamente el entendimiento fue muy fácil. Yo estuve en las negociaciones del pacto de gobierno, ese pacto de gobierno se firmó en el puertito de Wimmer. ¿Cómo son esas historias? ¿Dónde se habla? ¿Dónde se firma? ¿Qué se dice? Estamos hablando a nivel municipal. Sí, claro, por supuesto, pero es un petit comité. Es un petit comité. Es un petit comité. Lo que se puede decir ahí que es municipal, imagínate lo que se puede decir a nivel, no sé yo. Lo que tú quieras. ¿Nos vamos a un restaurante? ¿O nos vamos al monte? ¿O nos subimos al Teide, al pico del Teide? Se hacen varias reuniones. Normalmente se hacen reuniones en alguna casa de alguno de ellos. A veces se hace en algún bar o restaurante, pero fuera del municipio, para que de alguna manera no te localicen o no te estén viendo. Fuerte, fuerte película. Es que al final es emocionante. Es emocionante, es emocionante. Y yo estuve en todas las negociaciones de ese pacto de gobierno. De hecho, el documento del pacto de gobierno lo elaboré yo, lo redacté yo, y fue fácil, fue fácil llegar a un acuerdo con Coalición Canarias. Y como digo, fue unos cuatro años fructíferos. Defíneme a Rigoberto González. Ya hablamos de Víctor. ¿Con quién te quedas? Defíneme a Rigoberto y después me dices con quién te quedas. Hombre, me pone en un compromiso. Políticamente, políticamente. Políticamente porque los dos son buenos amigos, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, yo pienso que Víctor era más bizoño. No seas políticamente correcto. Correcto. Por favor, no digas que los dos eran muy buenos, que podías trabajar con los dos. No, hay afinidad. Cada uno son con estilos diferentes. Pero quizás Víctor era más bizoño en la política. Es decir, Víctor vino del colegio y aquello al principio hasta le venía un poquito grande. Era muy pedagógico en la política. Era muy pedagógico, pero sobre todo le costó mucho asumir el puesto. Yo creo que él sufrió mucho en sus primeros momentos. Rigoberto venía ya más rodado, porque Rigoberto ya había sido teniente de alcalde en legislaturas anteriores. Él ya tenía bastante experiencia en la gestión municipal y casi le llegó de una manera natural a la alcaldía. Y él, además, Rigoberto es una persona que cae muy bien, es muy campechano, difícilmente se pone mala cara. Entonces, con Rigoberto es muy fácil gobernar, es muy fácil gestionar. Entonces, si tú me pones en una balanza, yo tengo buen recuerdo de los dos, pero con Rigoberto diría que me fue más satisfactoria la gestión que con Víctor. Vamos a hablar de Vicenta Díaz y ya nos metemos de lleno en la actualidad y también en todo lo que has escrito y difundido. Sí. Porque tú no paras. Vicenta Díaz tenía carácter. Sí, tenía carácter. ¿Qué tal la relación con ella? ¿Qué tal las concejalías que llevabas? ¿Qué tal los acuerdos que te ponías en marcha? Mira, yo personalmente con Vicenta una relación magnífica. Es decir, además da la casualidad que, estando yo de concejal de Hacienda, en un momento dado, Vicenta, que ella era aparejadora, fue propuesta por el INEM para trabajar en el Ayuntamiento en los típicos convenios INEM-corporaciones locales. Y da la casualidad que Vicenta Díaz era una técnica que trabajaba, a mis órdenes, en uno de los convenios que pusimos en marcha en la etapa que yo estuve de concejal. Pero esto, como siempre, da muchas tornas y da muchas vueltas. Entonces, efectivamente, cuando ella entra de alcaldesa y yo estoy en la oposición, porque el PSOE quedó en la oposición, mi relación con ella era tan buena como al principio. Es decir, que muy buena. Evidentemente, tenía su carácter, tenía un estilo de hacer política, que a mí no me iba, evidentemente. Y unos planteamientos políticos que a mí no me iban, pero era lógico. Ella estaba en una posición política diferente a la mía. Pero, personalmente, tengo muy buenos recuerdos. Estando en la oposición... Incluso recuerdo que yo, una vez, estando ingresado en el hospital por una intervención que tuve, me vino a visitar. Ella, personalmente, me vino a visitar y estuve allí, pero un montón de horas estando dependiente de mí, cosa que yo le agradecí muchísimo, pero que no lo esperaba. Una auténtica sorpresa. ¿Te dio de cenar? Pues casi, porque la verdad es que... Porque era como una madre. Era como una madre. Y, claro, la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de Vicente. Bueno, ¿te gusta escribir? Sí. Y has escrito. Aunque lo tengo muy abandonado ahora. También te gusta pintar. Sí. Que he visto tus cuadros. Sí. Y te gustan muchas cosas en tu tiempo libre. Sí. Editor y coautor del libro Naturaleza, Historia y Tradición en el Socorro de Guimar. Editor y coautor del libro Guía de Recursos Patrimoniales del Sureste de Tenerife. Autor de libros de la biodiversidad y derechos y los particulares de la administración pública. Y continúa y continúa tú. ¿Dónde sacas el tiempo? Vamos a ver. La verdad que también fue una etapa muy fructífera a nivel intelectual. Porque efectivamente esos libros y esas publicaciones responden a un momento en que yo tenía muchas ganas de escribir. Los dos primeros libros, si te fijas, los que estás nombrado tienen que ver con Guimar, tienen que ver con el Valle de Guimar, con la comarca del sureste de Tenerife. Y ahí éramos un grupo de gente mucho más grande que estaba evidentemente muchísima gente implicada. Yo era uno más. Pero al final me vino a tocar a mí la coordinación y la edición de esas dos publicaciones. Soy coautor en la medida que tengo algunos capítulos dentro del libro junto con mucha más gente. Pero al final la coordinación y el seguimiento final de la edición del libro me correspondía a mí. Por eso soy también coautor y editor. De hecho, cuando esos libros se buscan en cualquier búsqueda de libros a nivel de biblioteca, el autor que aparece soy yo. Y seguro que en la de Guimar no está. No, sí está. Sí está. Está incluso, está en la biblioteca del Congreso en Washington. Esos libros están en la biblioteca del Congreso en Washington. Buscados por mí. Naturaleza, historia y tradición en el socorro de Guimar, guía de recursos patrimoniales del sureste de Tenerife. Bueno, el primero de los libros se hizo con la asociación Patrimonio que presidía Gabriel Hoy, una asociación que en su momento tuvo muchísima actividad. Entonces se propuso en un momento dado hacer un libro que recopilara todo lo relativo a la Virgen del Socorro, todo lo relativo a la naturaleza, la flora, la fauna, las costumbres, el sentimiento religioso, todos los aspectos económicos, sociológicos, culturales en torno al socorro están recopilados en ese libro. Es un libro muy bonito. Y la segunda es algo más amplio porque se refiere al sureste de Tenerife, es decir, abarca Arafo, Pania, Candelaria, Guimar, incluso Arico. Era un estudio digamos geográfico y social de todos esos municipios del sureste de Tenerife con un equipo también bastante amplio. Y también pues fue un producto que quedó muy bien elaborado y estoy muy contento de esos libros. Claro que sí. Pedro Rubén, nos queda muy poquito tiempo y me gustaría hablar por supuesto de la política del PSOE que está todo desquebrajado en algunos municipios o internamente si no me equivoco. ¿Cómo ves actualmente la política municipal aquí en Guimar? Bueno, yo ya no estoy en el PSOE tengo que aclarar yo fui militante del PSOE durante 20 años prácticamente estuve en el PSOE desde 1986 pero en un momento dado que yo preferí retirarme. Hombre, sigo evidentemente la política municipal estoy siempre un poco al tanto de lo que se cuece en el municipio todos los compañeros de la agrupación socialista de Guimar siguen siendo grandes amigos míos y sigo el contacto con ellos pero lamentablemente la política la política actual que se hace en el municipio y probablemente en muchos municipios no es la que se hacía en la época mía. Yo entendía que antes era más vocacional y quizás más inocente ahora ya es otra manera de ver la política se juega más con los intereses partidistas y con las estrategias. A nivel del PSOE pues evidentemente la situación no es buena veo a un partido bastante fragmentado bastante dividido Mójate Bueno, ahí está Irán ahí está Irán Irán tiene todavía una carrera política que sacar adelante vamos a ver Irán tiene el hándicap de que no es del municipio no es del casco de Guimar eso lo digo yo porque también soy de la escobonal y evidentemente los que somos periféricos siempre tenemos dificultades y una visión también diferente tenemos una visión diferente pero también somos tenemos digamos el hándicap de tener que decir algo en el centro que se nos escuche y que tenga significación que tenga importancia que se devalore entonces claro no es lo mismo ser un candidato del casco de Guimar que ser un candidato al municipio de Guimar desde el escobonal desde la periferia entonces ahí Irán pues tiene mucho trabajo que hacer porque todavía hay mucha gente que no lo conoce hay mucha gente en muchos barrios de Guimar que no lo conoce y Carlos Romero que estuvo también mucho tiempo después hubo un enfado se fue yo creo que Carlos Romero debería ser un baluado a recuperar a recuperar totalmente porque yo creo que el soy de Guimar no está para no está para dividirse ni para prescindir de gente pero ¿quién ha hecho esa división? ¿quién ha estado ahí para que todo se rompa? o para que llegue a suceder estas rupturas o estas moverías que suelen pasar siempre bueno no vamos a nombrar a nadie en concreto no vamos a nombrar a nadie porque siempre muchas veces estos son intereses por una parte que lo nombraste antes intereses y facciones intereses y facciones es decir muchas veces en todo el partido pues se forma una facción A y una facción B y esas facciones que tienen visiones diferentes de lo que debe ser el partido pues en un momento dado se enfrentan y al final una pierde y la otra gana el problema es que en los partidos de izquierda hay mucho coaguinismo lamentablemente y entonces desgraciadamente parece que el que pierde tiene que marcharse y yo creo que no es justo ni correcto pues ya ni sigue ahí vale que te pego ya ni es incombustible muchacho pero a ese hombre que le meten que es imposible es incombustible ¿dónde está ahora? bueno ahora yo lo veo por el pueblo ahora era candidato a diputado del común ahí había un pacto con coalición canaria y en fin en el parlamento para sacar varios puestos de las que hay pendientes de nombrar y entre ellas la del diputado del común pero se frustró o sea que Rafael Llanes pues en algún momento tendrá que esperar pues esperar tendremos que esperar a otro momento Pedro porque ya se nos acabó el tiempo ¿qué te parece? que va muy rápido ¿a que sí? yo no sé ¿cuánto hemos grabado? 30 30 minutitos bueno lo que pasa es que hay que hablar más de la actualidad para 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 el próximo día que sí para entrar más en la en la en los análisis de la actualidad actual digamos ¿no? pues sí para la redundancia Pedro gracias por acompañarme aquí en tal cual y a ustedes que decirles que nos vemos en otro programa aquí en tal cual adiós gracias